Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer preferencias de aplicaciones en Huawei P30 Lite. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Aplicaciones, está aquí. Ahora pulsamos la primera opción Aplicaciones y pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos, elegimos a restablecer preferencias de apps, confirmamos y a estos los ajustes ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!